Soy Víctor San Pedro, vuestro profesor de opinión pública. Podéis consultar mi currículum y las publicaciones en la web victorsanpedro.com. Este curso espero que aprendáis conceptos y teorías que os ayuden a pensar y decidir con fundamento y total libertad cómo expresaréis la opinión pública cuando seáis periodistas. La gestionaréis y daréis forma. Vosotros y vosotras, ni más ni menos, daréis voz e influencia a la expresión de la voluntad popular en una democracia. En el temario vamos a abordar las instituciones de la opinión pública, que son los medios donde trabajaréis, sondeos, urnas y por supuesto también algoritmos. Como periodistas prestaréis atención a varias instituciones encargadas de representar a la opinión pública. Trabajaréis en medios que cubren sondeos, elecciones y que con la comunicación digital dependen de algoritmos que marcan vuestros seguidores e impactos en la red. A pesar del contenido teórico, adoptaremos un enfoque eminentemente práctico. Todo autor, concepto o teoría debe aplicarse a casos y noticias actuales y así reflexionaremos sobre la trascendencia de vuestra futura profesión. Seguiremos en gran parte mi libro Opinión Pública y Democracia Deliberativa, pero no necesitáis comprarlo. En el aula virtual hay un documento por cada tema, con otros dos materiales que debéis consultar. Una presentación en PowerPoint con esquemas y nociones claves y un vídeo que los aplica a una teleserie ya clásica, The Wire. Fue el trabajo final de grado de una exalumna, por cierto, sacó matrícula de honor y os ayudará a aplicar el temario en los siguientes ejercicios de evaluación. Tras cada tema hay una prueba de lectura con preguntas muy importantes para la evaluación final. Los tres bloques o módulos que vamos a abordar son tres. En primer lugar, quién, cómo y dónde se expresa la opinión pública, las estrategias para representar la opinión pública y el poder para expresarla en los medios y, por supuesto, los efectos de los medios de vuestro trabajo sobre la opinión pública. Trabajamos desde el primer día. Un mes representa más que una cuarta parte del periodo electivo. En septiembre haremos dos pruebas y, si no las aprobáis, si no aprobáis la media no podréis trabajar en grupo. Garantizaremos que tenéis condiciones y disposición para colaborar con otros dos compañeros. Esta selección y grupos de tres evitarán, espero, posibles desequilibrios de trabajo y el aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Quienes no aprueben las dos pruebas iniciales de septiembre serán evaluados sólo con los exámenes sobre preguntas que figuran después de cada tema. Reunidas con algunas otras serán, constituirán el test presencial de final de curso. Con todo ello se podrá obtener una nota máxima de aprobado. Quien aspire a una calificación mayor hará tres trabajos, dos en grupo y una individual. La distinta ponderación sobre la nota final tiene que ver con que si aprobáis las pruebas de septiembre estaréis funcionando como una redacción online que interpreta la realidad aplicando el temario. Utilizaréis una herramienta estupenda, Wakelet, para publicar vuestros análisis aportando todos los materiales multimedia que queráis. Pero cuidado, lo importante son vuestras reflexiones y análisis. No vale de nada aportar ejemplos sin comentarlos ni examinar su detalle en detalle su contenido. Y aplicando el temario, el temario, recordarlo por favor, va antes que el tema o caso de estudio. Al ser algo novedoso los ensayos van creciendo en peso sobre la nota final hasta llegar al ensayo individual en el que aplicaréis esta metodología a todo el temario. Cualquier duda debéis formularla en los foros habilitados a tal efecto. El foro general lo empleamos sólo en el primer mes. Al avanzar el curso acudiremos a foros específicos para cada una de las pruebas y a través de ellos os ayudaré y os ayudareis entre vosotros compartiendo preguntas y respuestas en común garantizando así la igualdad de oportunidades. A través del correo por favor trata sólo cuestiones personales y por supuesto solicita las tutorías. Pero insisto, las dudas sobre la asignatura, evaluación y contenidos debes plantearlas en los foros. Quedo a tú a vuestra disposición para todo lo que necesitéis deseándoos lo mejor para este curso académico. Muchas gracias. 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 Gracias.